Señor Mi corazón, todo mi ser, te pertenece a ti Hoy mis labios se han llenado de alabanza Quiero dedicarla a ti Te pido la reciba Como un grato perfume Quiero llenar de alabanzas Tu trono, mi Señor Y con mis lágrimas, mi Señor Lavar tus pies En tu presencia quiero adorar Y ahí perderme horas y horas Y en tu presencia, Señor Jesús Soy muy feliz Señor En tu presencia estoy Para adorarte Mi corazón, todo mi ser, te pertenece a ti Hoy mis labios se han llenado de alabanza Quiero dedicarla a ti Te pido la reciba Como un grato perfume Quiero llenar de alabanzas Tu trono, mi Señor Y con mis lágrimas, mi Señor Lavar tus pies En tu presencia quiero adorar Y ahí perderme horas y horas Y en tu presencia, Señor Jesús Soy muy feliz Y en tu presencia, Señor Jesús Soy muy feliz Y en tu presencia, Señor Jesús Soy muy feliz Caminando voy Hacia aquel lugar Donde está Jesús Donde está mi Rey Caminando voy Hacia aquel lugar Donde está Jesús Donde está mi Rey Ayúdame Señor Ayúdame Señor Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Al final Ayúdame Señor Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Al final Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi alma Y mi corazón Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi alma Y mi corazón Caminando voy Caminando voy Hacia aquel lugar Hacia aquel lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Y mi corazón Espíritu Santo Llena mi vida Llena mi alma Y mi corazón Llena mi vida Ayúdame Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Y mi corazón Música No sé qué hacer, cada día hay más problemas para mí Puedo sentir que la soledad me agobia sin piedad No es así, no estás solo porque Dios contigo está Recuerda que quizás te está probando el Señor Pero Dios no prueba algo que no sea importante Eso significa que eres importante para Dios Somos importantes para Dios Es importante la prueba y el dolor O somos el pueblo santo que Él compró Para que anuncie las virtudes del que no llamó a su luz Música No sé qué hacer, cada día hay más problemas para mí Puedo sentir que la soledad me agobia sin piedad Música No es así, no estás solo porque Dios contigo está Recuerda que quizás te está probando el Señor Pero Dios no prueba algo que no sea importante Eso significa que eres importante para Dios Somos importantes para Dios Es importante la prueba y el dolor O somos el pueblo santo que Él compró Para que anuncie las virtudes del que no llamó a su luz Música 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 Si Jesús viniera hoy Que cuenta le irías a dar Que viniera hoy por su pueblo Tu preparado no está Y sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Porque Él viene Porque Él viene y tú listo no estás Música 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 Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale, búscale, te aseguro que te irá muy bien Si lo buscas hoy cuéntate darás De que se vive más seguro con Él Música 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 Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende Porque Él vino y fue humano también Música Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Porque Él viene y tú listo no estás Música Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien Si lo buscas hoy cuéntate darás De que se vive más seguro con Él Música 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 El día que te conocí Fue un día especial para mí Música Contigo Contigo aprendí a amar Y me enseñaste a perdonar Música 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 El día que te conocí Fue un día especial para mí Contigo aprendí a amar Y me enseñar Y me enseñaste a perdonar Y me enseñaste a perdonar Y ahora soy feliz Porque tú estás aquí Te puedo sentir aquí Te puedo sentir aquí Te siento dentro de mí Ahora soy feliz Música Porque tú estás aquí Te puedo sentir aquí Te siento dentro de mí Música Música Moriste en una cruz Y ahí Y ahí Mostraste tu amor Por mí Hoy Tú eres mi gran amor Te amo Señor Y el día que te conocí Fue un día especial Para mí Para mí Desde que te conocí Me enamoré de ti Y ahora soy feliz Feliz Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Te puedo sentir aquí Te puedo sentir aquí Te siento dentro de mí Ahora soy feliz Música Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Te puedo sentir aquí Te puedo sentir aquí Te siento dentro de mí Música 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 Aunque pruebas vengan A mi vida Yo en todo tiempo confiaré Música Música Pues mi Dios es grande Pon en el hoy tu confianza Música 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 Él te va a ayudar Aunque pruebas vengan a mi vida Yo en todo tiempo confiaré Pues mi Dios es grande y Él ha dicho A tu lado siempre estaré Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en Él hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en Él hoy tu confianza No te dejará jamás Muy pronto Él te va a ayudar No te dejará jamás Muchas gracias Señor Porque tú eres la razón Gracias Señor Vagaba triste mi corazón Hasta que te encontré Nunca nadie me amó así Hoy te quiero decir Que te amo tanto Señor Jesús Eres todo para mí Sin ti yo no sé cómo vivir Eres todo para mí Música Música Vagaba triste mi corazón Vagaba triste mi corazón Hasta que te encontré Nunca nadie me amó así Nunca nadie me amó así Hoy te quiero decir Que te amo tanto Señor Jesús Eres todo para mí Sin ti yo no sé cómo vivir Eres todo para mí Tú eres mi amor Tú eres mi mundo Dios Mi alegría mi existir Mis ganas de vivir Eres tu Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría mi existir Mis ganas de vivir Eres todo para mí Jesús Tú eres mi amor Tú eres mi mundo Dios Mi alegría mi existir Mis ganas de vivir Eres tu Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría mi existir Mis ganas de vivir Eres tu Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría mi existir Mis ganas de vivir Mis ganas de vivir Eres tu Jesús Tú eres mi mundo Dios Mi alegría mi existir Mis ganas de vivir Eres todo para mí Jesús 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 Jesús Eres todo para mí Jesús Eres todo para mí Jesús Bienaventurado todo aquel que cree en esta profetía Porque lo que está pasando escrito está en su palabra Abre tus ojos a la verdad Y acepta la realidad Porque creas o no, Cristo vendrá por tu iglesia Abre tus ojos a la verdad Y acepta la realidad Porque es mejor creer que no creer Y perderte Música Bienaventurado todo aquel que cree en esta profetía Porque lo que está pasando escrito está en su palabra Abre tus ojos a la verdad Y acepta la realidad Porque creas o no, Cristo vendrá por tu iglesia Abre tus ojos a la verdad Y acepta la realidad Porque es mejor creer que no creer Y perderte Porque es mejor creer Que no creer Y perderte Música Música La vida No soy de hierro para no sentir, ni perfecta para no fallar, a veces siento casi desmayar, pero Jesús siempre me ayuda, hay momentos que siento que mi alma, mi espíritu y cuerpo se me hacen pedazos, mi alma se aflige, mi cuerpo hasta tiembla y ahí es cuando grito y amé. Guíame, guíame en medio de los problemas, guíame en medio de la tristeza, guíame en medio de las pruebas, guíame, que sola no puedo, yo no soy perfecta, tú si eres perfecto, mi buen salvador. No soy perfecta, tú si eres perfecto, mi buen salvador. No soy de hierro. No soy de hierro para no sentir, ni perfecta para no fallar, a veces siento casi desmayar, pero Jesús siempre me ayuda, hay momentos que siento que mi alma, mi espíritu y cuerpo se me hacen pedazos, mi alma se aflige, mi alma se aflige, mi cuerpo hasta tiembla y ahí es cuando grito. Guíame, 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 guíame en medio de los problemas, guíame en medio de la tristeza, guíame en medio de las pruebas, 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 gu ¡Suscríbete al canal! Música Su misericordia es incomparable Al amor de este mundo no se compara Como fiel cordero, él murió por mí Y se humilló solo por amor Música Su amor es incomparable Su amor no se compara Más hermoso que los cielos Más hermoso que los mares Su amor es incomparable Música Música Siento en forma de Dios No lo estimó Más bien se despojó Tomando forma de ciervo Y en condición de hombre Él se humilló Haciéndose obediente Hasta morir en la cruz Su amor es incomparable Su amor no se compara con un lado Más hermoso que los cielos Más hermoso que los cielos Más hermoso que los mares Su amor no se compara con nada Su amor es incomparable Su amor no se compara con nada Música 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 Gracias Señor por tu amor y tu misericordia Mi alma te alaba y te bendice Señor Música 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 Me han dicho que no existe otro lugar que se pueda comparar Y que es gobernado por un rey lleno de amor y felicidad Me han dicho que no existe otro lugar que se pueda comparar Y que es gobernado por un rey lleno de amor y felicidad En la Nueva Jerusalén yo quiero habitar Donde cae este oro y un mar de cristal En la Nueva Jerusalén yo quiero habitar Donde cae este oro y un mar de cristal Contigo quiero vivir, contigo quiero morar Contigo quiero vivir, contigo quiero morar Música Me han dicho que no existe otro lugar que se pueda comparar Y que es gobernado por un rey lleno de amor y felicidad Y me han dicho que no existe otro lugar que se pueda comparar Y que es gobernado por un rey lleno de amor y felicidad En la Nueva Jerusalén yo quiero habitar Donde hay calles de oro y un mar de cristal En la Nueva Jerusalén yo quiero habitar Donde hay calles de oro y un mar de cristal En la Nueva Jerusalén yo quiero habitar Donde hay calles de oro y un mar de cristal Contigo quiero vivir Contigo quiero morar Contigo quiero vivir Contigo quiero morar En la Nueva Jerusalén yo quiero En la Nueva Jerusalén yo quiero En la Nueva Jerusalén yo quiero Más que mi corazón Y esta humilde alabanza Y esta humilde alabanza Que hoy ha nacido De mi corazón Hoy recibe mi corazón Hoy recibe mi alabanza Hoy recibe mi adoración Con mis ojos Con mis ojos cubiertos en lágrimas Mi Señor Mi Señor En tu presencia estoy Señor No tengo más No tengo más que ofrecerte Que solo Que solo quiero agradarte Y quiero servirte Hasta el fin de mi corazón Hasta el fin de mis días Hoy recibe mi alabanza Hoy recibe mi alabanza Hoy recibe mi adoración Mi Señor Mi Señor En tu presencia En tu presencia estoy En tu presencia En tu presencia En tu presencia Mi vida Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Él No temeré Ni en las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Él Y no temeré Señor Ni en las pruebas y luchas Porque has prometido Señor Siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él No temeré, porque siempre está conmigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré, ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él No temeré, porque siempre está conmigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está él No temeré, no temeré, porque siempre está conmigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo Y al instante la tempestad pasa, porque él es mi amigo